Bebé, no andes con nadie, por favor Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mala, bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual le robo un beso a tu boca y déjase creer Que soy poca cosa, igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer Toditas, tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, si no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y de ti, volverte a mirar El próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!